El periodista y director de Radio Mi Voz en la ciudad de León, Álvaro Montalbán, informó del cierre temporal de la radioemisora ante la campaña de persecución que reció el régimen Ortega Murillo en su contra a través de paramilitares y policía sandinista, cuyo jefe incluso ha llegado a amenazar de muerte a Montalbán, denunció el periodista. Se llama Fidel Domínguez, él es el jefe de la policía en este departamento. Ha tenido la atribución de permanecer frente a la radio con una pistola de decirme en su momento, hijo de la gran P, si abrir las tapas, quien te manda el chipote soy yo, deberían de estar muertos, vos lo que mereces es un balazo en la cabeza. Y cuando tu jefe de policía, a quien vos crees, vas a acudir para asegurarte ante temas de inseguridad ciudadana, y él es el peor, ¿qué es lo que tenés en este departamento? ¿Qué es lo que podés esperar de él? La presidenta del CENIT, doctora Vilma Núñez de Escorcia, condenó el cierre de Radio Mi Voz a causa de la persecución del régimen a la prensa independiente, pero mostró mayor preocupación ante el hecho de que la propia autoridad policial sea autor de amenazas de muerte. En el caso de Álvaro Montalbán, ya no se trata solamente de que lo obligaron a cerrar su espacio radial, sino que prácticamente, según lo que ustedes acaban de escuchar y la información que él dio, prácticamente hay una amenaza directa de muerte. Y lo más grave es que esa amenaza proviene directamente del jefe de la policía de León, realizada a vista y paciencia de todas las personas que pudieron escuchar y corroboran la denuncia de Álvaro Montalbán que nosotros recogemos y condenamos. En semanas anteriores, la policía sandinista había secuestrado al director de Radio Mi Voz, Álvaro Montalbán, y el asedio a sus periodistas e instalaciones eran constantes, hasta obligarlos a llegar al punto de realizar periodismo de catacumbas. Ana Laura Sequeira, 100% Noticias, El Canal.